¿Qué es la gestión de la quejas que yo he encontrado en este caminar? Les he dicho a las personas que pondré una casa de gestión si el voto me favorece en el en el distrito porque la queja es vamos al congreso, no nos reciben, está tomado, están en sesión, no nos quieren atender. Esa es una, ¿no? La casa de gestión, el recorrer el distrito mínimo una vez al mes son las principales que a ellos les llama un poco más la atención, ¿no? En lo que se refiere a materia legislativa, a mí me interesa mucho impulsar la iniciativa de ley de protección a jefas madres de familia. ¿Por qué? Porque con esto podemos abarcar no solamente a las madres de familia sino también a los hijos. La familia es la base de la sociedad y esta ley que ya existe en otros estados, por ejemplo, como en Sonora, nos va a permitir que las madres de familia puedan tener un empleo y sobre todo que sus hijos puedan tener becas en materia de educación. A mí me parece muy importante, ¿por qué? Porque las familias necesitan también un respaldo, necesitan también tener que no solo el gobierno con programas sociales los apoye, sino que tengan una certeza jurídica con esta ley. Me interesa la creación del código familiar en el estado de Oaxaca, que no existe, está inmerso en lo que es el código civil. El código civil, así. Pero sería muy interesante que estuve, que tuviéramos la creación del código familiar en el estado de Oaxaca. ¿Por qué? Porque ahí va inmerso todo lo que se refiere a la familia. Más específico, ¿no? Más específico. Exactamente, más fácil de aplicar. Y también me interesa mucho el hacerle reformas al código penal y al código civil. No puede ser posible que todo sea delito. Ahora todo ya lo quieren tipificar como delito. Y también me interesa, por ese mismo sentido, la ley de cultura cívica. ¿Por qué? Porque esa ley de cultura cívica habla muy en específico de la convivencia que tenemos los ciudadanos. Simple y sencillamente somos dueños de una mascota y ya queremos tipificar como delito que el dueño no se haga cargo del perro o del gato o de su mascota. Y esa ley... Comadre, Lesslie, puede que traiga eso, ¿no? Comadre. Es tu comadre, ¿no? Esa ley habla en específico de que debemos de tener una convivencia social, de que debe de haber un entendimiento entre los ciudadanos, entre quienes somos vecinos. Y no todo, y no todo estarlo volviendo delito. Habla de multas, habla de infracciones, y se me hace un poco más apegado a la realidad. Me interesan esos temas, me interesa también el seguir revisando leyes que ya se aprobaron en pasadas legislaturas, como por ejemplo la ley de protección de una vida libre de violencia hacia las mujeres, se aprobó en la sesenta legislatura, y creo que se quedó como ley muerta. Y no sé, no es justo también que el trabajo de diputados que sí trabajan, saquemos, aprobemos una ley, y ahí se quede. Y la simple y sencilla razón por la cual esa ley no procedió, es porque es una ley que tenía que bajar del gobierno del Estado a los municipios. Exactamente. Entonces, si el municipio no aterrizó esa ley, pues esa ley es la otra muerta, esa ley está guardada. Es un poco como cuando viene la ley general y la tienen que armonizar los estados. Si no la armonizan, se vuelve muy complicado. Claudia, dentro de esta zona, tienes el problema del consumo de drogas, el tráfico de drogas, la violencia, no solamente intrafamiliar, sino la violencia, vamos a llamarle local, a través de pandillas. Los cholos. Que no tenemos una legislación, por lo menos para poder ayudar a los que no están en ese medio, para poderlo salvar. Y tampoco tenemos una ley que garantice a las mujeres o a los hombres, cuando la pareja sale a trabajar a otro lugar, expulsados por el hambre, porque aquí no hay trabajo. ¿Y cómo lo resuelves esto? Bueno, yo creo... Nada más para terminar, porque seguramente va a ser la última respuesta. La violencia contra las mujeres duele mucho en Oaxaca. Se ha trabajado electoralmente con este asunto de la paridad, sin embargo, vemos que tú has trabajado mucho políticamente y te mereces los lugares y te mereces la candidatura, has tenido también regiduría, etcétera. Sin embargo, de repente todavía vemos que falta que las mujeres trabajadoras lleguen a esos espacios de poder público. Me parece que esos son dos pendientes muy importantes, la violencia contra la mujer y el tema que se le dé a las mujeres que se merecen los lugares políticos en los círculos importantes de poder, no que sigan siendo un apéndice. ¿Cómo trabajarías con ello desde el Congreso? Nada más para redondear la pregunta. Sí. Bueno, en lo que me dice usted respecto al tema de la drogadicción, de los grupos de cholos, de los pandillas, efectivamente esta zona sur tiene esa situación latente. Después de las cinco o seis de la tarde uno camina a San Martín, Mexicapan, uno camina a Montoya y ya no es de que no quiera uno caminarlo, pero ya los ve uno a los grupitos ahora sí que cazando a ver a quién van a asaltar o qué van a hacer. ¿Qué se puede hacer al respecto? Por supuesto, eso sí debería de ser tipificado como delito. Desgraciadamente no tenemos la conciencia de ir a denunciar los hechos. ¿Por qué? Porque si yo soy objeto de un asalto y voy al Ministerio Público, me hacen dar mil vueltas. Se tardan mucho tiempo en atenderme, me desespero y me voy. Y no hay un marco jurídico sólido. Exactamente. Entonces podríamos trabajar en ese marco jurídico y también hacer conciencia en el ciudadano que aunque nos cueste mucho tiempo ir a denunciar un delito, lo tenemos que hacer, porque si no quedan, quedan impunes y siguen en la calle robando. ¿Y qué pasa también? Menores de edad. Por lo regular son chavos menores de edad. No pueden ir a la cárcel. Se van al Consejo de Tutela. ¿Y luego qué pasa si van a la cárcel y cubren una condena? Salen y ¿cómo los integras a la sociedad? Ahí debe de haber también un mecanismo de reinserción a la sociedad, porque uno cumplió su condena y tiene derecho también a integrarse, tiene derecho también a tener un trabajo y a tener una convivencia. Referente a lo que dices, Nadia, pues yo creo que tienes toda la razón. Hay muchas mujeres con liderazgo, con trabajo, que no se les ha dado la oportunidad y lo critican mucho. A mí en lo personal me dijeron, ah, segunda vez que va a ser usted diputada. Y digo, bueno, sí, tienen razón, segunda vez que voy a ser diputada. Decisiones de mi partido, parte de mi trabajo que he podido dar respuesta. Pero también es cierto, tenemos que impulsar a esas mujeres y también las tenemos que preparar. Claudia, Claudia, o sea, ha sido diputada, tú fuiste secretaria general en el PRI municipal, me parece. Fui presidenta del Comité Municipal del PRI en Oaxaca y secretaria de gestión del Comité Directivo Estatal, fui suplente a la Diputación Federal con el ingeniero Manuel García Corpus por el Distrito Nuevo de Santa Lucia del Camino. Hay una trayectoria, es cierto, y a veces te dicen, queremos caras nuevas, pero caras nuevas para ir a legislar, también dices, está bien, todos tenemos una oportunidad. Yo no voy de acuerdo con eso, es decir, de repente se necesita hacer una carrera los legisladores y administradores. Más bien habría que ver cómo fue su trayectoria, porque no todos los que hayan estado dices, ah, está bien, con Profito Toledo, otra vez, pero hay gente que tendrías que revisar y decir, mira, esta es la persona que tendría que estar, debería hasta haber un examen de eso. Y yo también lo hemos planteado, y yo creo que sí debería haber reelección, así tú calificas, pero también con los mecanismos de los partidos y también con toda la faramalla que hacen a veces en los procesos electorales que ya no sabe uno si el que ganó, ganó. Juegan a la democracia, juegan a la democracia y lo único que sucede es que queda gente sentida, queda gente con esa esperanza de que dices, sí puedo ser candidato y te la matan. Y lo malo, gente valiosa, lo que puede integrarse en otros esquemas. Yo creo que el partido debe de tomar muy en cuenta los liderazgos de las mujeres, pero también las que tenemos la oportunidad de estar en un cargo de elección popular, de ganar en las urnas, también debemos de impulsar a esas mujeres, porque hay muchos cargos, hay regidurías, hay direcciones, hay espacios en el partido, y no tiene por qué ser siempre los mismos, se tiene que abrir ese abanico, se le tiene que dar oportunidad a las mujeres también. Y se tiene que poner a debate todo lo que las mujeres pasan y sufren en la política. Un dedo, un dedo en la llena. Hagan un programa, por favor, sobre la violencia política que sufrimos las mujeres. Bueno, se quiere hasta regular, se quiere hasta regular, ¿eh? Pero déjame que se me acaba el tiempo una pregunta. Sí, nos tenemos que ir. ¿Cómo fue la selección ahora? ¿Fue más o menos equitativa o hubo la imposición? Yo creo que el partido, desde que perdimos en el dos mil diez, la gobernatura, no ha tenido un liderazgo real para unificar a todos los países. Al menos no como era antes, ¿no? Que era el gobernador. Antes había alguien que decía, a ver, el candidato eres tú, y ustedes quince, no tienen la oportunidad, por esto, por esto, por esto, pero sí tienen oportunidad de ubicarse en tal lado. Perdemos la gobernatura en el dos mil diez y nos quedamos huérfanos. Entonces, cada quien empezó a jalar por su lado, empezó a formar corrientes, como bien lo decía, este, Sócrates. Por eso llegó ese viejito ahí. Y cada quien empezó a hacer su grupo. Muy válido, ¿eh? Claudia, nos tenemos que ir. Llegaba en la mañana a pedir cocó. Ah, yo me caí muy bien, mafú. Nos tenemos que ir. A mí también. Es una buena persona. Pero el que pedía cocó, pedía cocó, dices, Jaime. Tenemos que ir también, Jaime, esto fue el dedo en la llaga, se quedaron muchísimas llagas pendientes. Sí. Por responder, Claudio, ojalá tengamos la oportunidad de seguir platicando. Claro, yo encantada. Gracias, Claudia, gracias, Jaime, gracias, Sócrates. Por lo tanto, les agradecemos muchísimo su atención y recuerda que mañana hay repetición y el próximo lunes a las cuatro de la tarde. Muchísimas gracias. Bye, bye. Música. 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 Gracias por ver el video.